Hola amigos de Miami TV, bienvenidos a un nuevo programa. En el día de hoy tuvimos fuertes tormentas, ahora un día de sol, mucha humedad. Espero que ustedes la hayan pasado genial en el día de ayer, festejos, que me estén comentando todo. Vengo a traerles una excelente noticia y es que ya está para que me sigan en mis redes sociales, en todas las plataformas que vamos a estar transmitiendo y vamos a estar subiendo todos los contenidos privados, Miami TV, Shilu Live. Así que, bueno, pueden estar buscándome y viendo todos los programas que fuimos haciendo. Este es el segundo mes, así que estoy súper contenta por eso. Y también quiero contarles a lo que los están viendo en el día de hoy, los están viendo este programa. Hablamos de lo que es sexología, Shilu, tu sexóloga personal, psicología. Estuvimos hablando de vínculos en el día de ayer, hoy un poco de vínculos, que nos ha quedado un montón de preguntas, pero bueno, elegí solamente tres para responder el día de hoy. Luego, la semana que viene, no se preocupen, vamos a estar siguiendo respondiendo para seguir un poco con la temática y hacer un encuadre a cada programa, que le dedicamos un espacio también a la nutrición, a la salud, a ir incorporando nuevos y buenos hábitos saludables para ustedes. Entonces, en el día de hoy les traigo, a pedido suyo también, una receta especial que puedan incorporar tanto los que están en aumento de masa muscular, los que están en el descenso de peso y mañana también las rutinas que vamos a comenzar a realizar. Que no se olviden de estar conectados a la 1, horario PM Miami. Bueno, voy a proceder a responder una de las que, esta es una de las que quedaron en el día de ayer y dice, ¿qué hacer cuando un familiar te tiene envidia? No puedo mantener un buen vínculo. Bueno, como les decía, a los que se conectan hoy, en el día de ayer tenemos un programa que se trata de psicología. En este caso, estamos hablando un poco de los vínculos, cómo se generan, quiénes, digamos, así están con nosotros y qué pasa con esas relaciones. ¿Qué queremos mejorar? ¿Qué problemas se presentan? Entonces, estuvieron un poco comentándome de esto. Y con respecto a lo que es la envidia, justo lo mencionamos muy por el final, muy poquito. Es algo que nosotros podemos, si nos pasa a nosotros, podemos apoyarnos, que es algo natural. No es, obviamente, un sentimiento positivo, pero sí a lo largo de nuestras vidas nos puede pasar a todos. O sea, nos pasa a todos. Entonces, cuando transitamos por esos sentimientos, lo recomendable es apoyarnos y ver qué cosas son las que nos generan envidia y qué es lo que estamos anhelando del otro. Y, bueno, ir por esas cosas, de poder mejorar, de poder ver en qué nosotros podemos trabajar para conseguir lo que la otra persona tiene. Cuando es un caso más patológico, bueno, empieza ya a restringirse ciertos, digamos, contactos con personas o ciertos sitios o ciertos hábitos, ¿no? Pero, bueno, eso ya mucho más profundo no es la respuesta por ahí que tiene que ver tanto con eso. Esto va más allá y está buenísimo para un programa más especial. Pero, bueno, con respecto a esto estuvimos hablando mucho también lo que son los límites, los contratos implícitos y explícitos que hacemos con esas personas que nos rodean. Así que, bueno, eso sobre todo un familiar, un vínculo familiar puede optarse por romperse o no, seguir, digamos, manteniéndolo o hacer distancia. Pero, sobre todo, te recomiendo de los límites, ¿sí? Que sepas ponerlos, que sepas decir respetuosamente que no te interesa, que por ahí, digamos, seguir en esa conversación, que es algo que no te hace bien. Y para siempre, para el envío, eso por ahí es no alimentar eso. Si hay algo que te hace muy feliz que te compraste o que tenés o que lograste, mantenerlos para el círculo que saben que se pone feliz. Y con esas personas no seguir en esa conversación es mi recomendación. Acá dice cómo establecemos vínculos sanos y qué es un vínculo tóxico, cómo saberlo. Bueno, justamente también en otro de los temas hablamos un poquitito y tiene que ver desde qué posición yo me siento con esa relación, con ese vínculo, con esa conexión tan especial, ¿no? Que dijimos ayer que lo cual es un vínculo. Entonces, si es algo sano, nos va a dar paz, nos va a dar felicidad, motivación, tranquilidad, ganas de poder verme con esa persona y poder construir cosas juntos. Siempre es algo que te va a impulsar hacia adelante, sea económicamente, sea en felicidad, en emociones y en cosas que tengan en común. Por ahí dicen, ¿no? Bueno, los polos opuestos se atraen. Esto es cuando uno alimenta el crecimiento del otro. Ahora, cuando son dos personas disfuncionales, y esto quiere decir que no funcionan juntas porque retrasan a la otra persona, y acá hablo de todo tipo de vínculo, no solo de pareja, estamos ya en una posición de elegir. Y cada día yo me levanto, no se olviden, y elijo con qué personas vincularme, con qué ganas voy a hacer las cosas. Por más que pasen muchas cosas, todos vamos a tener problemas, pero eso lo decidimos y es una elección. Entonces, eso estamos hablando de vínculos sanos. Y cuando decimos tóxico, trato de no, por ahí mucho, usar esa palabra porque generaliza muchísimo y tiene que ver con algo que lo estamos estigmatizando, lo estamos diciendo de que es así. Este es tóxico y es, ya no queda más por decir, o esta persona es tóxica y no queda más por decir. Y creo que no se trata de eso, que cada persona puede vivir ciertos momentos, ciertos procesos, e incluso los vínculos son los que enferman, no alguien es tóxico en general. Puede ser de que tenga un vínculo dificultoso con su pareja y con su madre, con su hermana, con sus amigos, sea otra persona. Así que, bueno, en este sentido, creo de que no lo vamos a llamar quizás un vínculo tóxico, pero sí podemos identificar muchísimos patrones. ¿Cómo detectar a una persona tóxica antes de involucrarme? Yo creo que eso es algo que se va generando en el proceso, que no hay una persona en sí que sea tóxica, sino que tiene ciertas dificultades para vincularse. Quizás tengas dificultades ya propias, que tenga una patología para vincularse con todas, con todo un círculo, porque el problema es en sí y es algo patológico y es una persona enferma. Pero quizás solamente en relaciones amorosas o en relaciones que tenga una relación de apego o algo por el estilo con su madre, su padre. Siempre recuerden que cuando es de pareja, bueno, una relación es de a dos, que siempre no hay terceros, como dije ayer. Entonces, vamos a hacer, si quieren, una edición especial para poder hablar de esto, porque es algo que lleva muchísima cola, como que es para seguir hablándolo. Porque sí, hay identificaciones, pero acá ya estoy hablando de algo patológico, no de una persona de que pueda tener un proceso dificultoso. Y lo ideal, acá como para cerrarle el tema, sería que ustedes se pregunten y le pregunten a la otra persona para qué quieren tener esta relación, porque todas las preguntas básicas que nos haríamos al comenzar algo, al querer entablar algo, y cuáles son sus metas en el hoy, a futuro. O sea, imagínense, dense chance para poder expresar todo eso abiertamente, no hay mejor que eso en este caso. Acá, bueno, hay ya preguntas que yo había seleccionado porque son muchísimas, que tienen que ver ya con el tema de nutrición y con el tema que venimos a hablar un poco de las rutinas de comidas y hábitos. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta más en cuanto a vínculos, puede hacerla ahora, si ya cerramos acá ese tema y dejamos para la semana que viene todo lo que queríamos seguir hablando con las tarjetas que me han dejado, con sus anécdotas. Acá me dice, cuéntame si te veremos en las redes Miami, en Instagram, en YouTube. Ah, bueno, sí, es lo que estaba comentando al principio, que estaba muy contenta. Esto lo están preparando, sí, en producción. Así que lo que les puedo yo contar es que vamos a estar en YouTube, que vamos a estar por Facebook, en otras redes sociales que lo están viendo. Y no se olviden que es Shilulay Miami TV. Así que, bueno, vamos a estar también subiendo unas producciones que yo ya les había contado que hicimos, que son súper geniales. Tienen que ver con un poco esto de jugueteo, de juegos que tienen que ver con comida, que tienen que ver con como una mirada más sexy de todo, recorriendo todo tipo de fantasías. Porque tenemos una sesión que es los lunes, no se olviden, a la 1, PM Horario Miami, de sexología. Entonces, hay una sesión de cuentos eróticos y, por supuesto, una parte de mi toda sexy que quieren ver. Entonces, van a poder ver todo eso en mis redes privadas. Todo lo que ustedes quieran, como les dije, sugerir, comentar, también lo van a poder hacer. Acá, bueno, voy a empezar a contar un poco de esto que seleccioné. Y bien eran un par de preguntas, unas anécdotas que por ahí se hacían un poco largas, que yo quería compartirles la receta del día de hoy. Y me dijeron, bueno, quiero hacer algo para cenar. Yo les vengo acá a relatar un poco cómo es el procedimiento. Pero no se olviden que en las redes sociales ustedes van a tener el paso a paso con las fotos, las recetas hechas por mí. Por supuesto, todo es hecho por mí, las recetas. La mayoría las invento yo o voy cambiándole de las recetas originales un poco. Porque, bueno, les pongo cuestiones que puedan ser sin tag. Les pongo también ingredientes que puedan ustedes tener en sus casas. Algunos son más simples. Espero que puedan conseguir todo si no me dicen. Y vamos a sustituir, por supuesto. Acá me dicen, si te envío un cuento erótico de mis fantasías, ¿lo harías para mí en tus redes privadas? Bueno, hay que ver qué es lo que nos cuentan. Puedo hacer muchísimas cosas en cuanto a lo que es redes privadas. A mí me encanta la imaginación, la creatividad. Eso amo. Así que no tendría ningún problema. Y, por supuesto, lo del cuento erótico, si lo envías, podemos compartir también en el vivo, en lo que es el día lunes, que vamos a tener un especial de esto. Hay muchas preguntas que voy a estar respondiendo. Así que, bueno, estén conectados, estén atentos. Voy a contar un poco acá. Me dicen, siempre termino picando cualquier cosa y me da más hambre a la noche, aunque en el desayuno haya comido bien. Bueno, esto es algo que le pasa a muchísimas personas. En las redes privadas también vamos a estar haciendo algunas consultas en cuanto a esto. Y tiene que ver con un hábito, siempre que se crea un hábito nuevo, ustedes tienen que ser muy cuidadosos de poder, si ustedes están afuera de sus casas, bueno, con anticipación, tener un tupper, de tener algo en cual puedan llevar y no les dé esa ansiedad. Obviamente que todo cambio no va a ser súper fácil, pero lo que lo hace fácil es que no se priven de las cosas que a ustedes les gusta comer. Por eso siempre digo que es mejor un seguimiento personal, porque ustedes ahí van a contar las cosas que les caen mal, cómo están, digamos, no se olviden de hacerse sus controles y análisis para ver cómo están tan bien, qué es lo que necesitan. Y bueno, en este caso pasa muy seguido de la ansiedad. Pero cuando sea un desayuno muy nutritivo, contundente, y se respete el almuerzo, la colación, que generalmente es una fruta o en algunos casos de algunos días son proteínas, son 5 mínimo comidas al día. Así que, bueno, eso es súper importante. ¿Está bien empezar a correr para bajar de peso y luego comenzar con los ejercicios? Bueno, mucha gente me pasa de que me consulta, ¿no? En la parte de mi consultorio vienen y me cuentan de que, bueno, están muy motivados y empiezan al correr, ¿no? Todos estamos físicamente bien como para poder ya al cuerpo de una empezar, ¿no? Generalmente yo lo que recomiendo, porque es algo más agresivo el correr, puede perjudicar a las amortiguaciones, ¿no? A nuestro cuerpo, a ciertas partes de nuestro cuerpo no es lo más recomendable. Es recomendable caminar, por ahí caminar rápido, pueden hacerlo todos los días, aunque sea 20 minutos, es súper saludable que salgan a caminar, que tomen aire y que comiencen a hacer los ejercicios. El músculo necesita descansar también, así que, bueno, algún día de descanso se tienen que dar, porque cuando están muy motivados comienzan con todo y después decae. Pero, bueno, lo ideal sería que empieces por caminar o caminar rápido y que comiences pensando por ahí un poquito más en la alimentación, en la elongación, para que el cuerpo también se vaya estirando, se vaya incorporando a todo lo que después van a venir los ejercicios. Y, bueno, mañana vamos a tener también un día especial de ejercicios, así que no te lo pierdas. Estar bien, acá me dicen, queremos saber, ¿cómo estás? Me dice, se ve que estás muy bien. Queremos saber cuál es el perfume de hombre que te vuelve loca que contaste ayer. Bueno, ayer estábamos hablando también en la parte de vínculos, me hicieron una pregunta personal, ¿cuál fue tu peor cita? Bueno, vamos a decir cuál es el perfume para decir las marcas, pero sí, estaría buena una propuesta de poder traer y hacer una especial, ¿no? Qué importante que son lo que nos atrae, los olores, la presentación de una persona en una primera cita. Así que, bueno, acá me escriben, ¿cómo irías a una primera cita? Claro, pues, bueno, en este caso, sigo respondiendo con respecto a lo del perfume. Me parece algo súper sexy, súper sensual el poder elegir para una persona. Podemos hacer una especial que tenga que ver con cuáles son los perfumes más elegidos, más deseados, los que provocan en la otra persona, ¿no? Hormonalmente hablando, así podemos hacer algo. Y lo que me preguntaron de las citas, y tendría que pensarlo, ¿no? Depende de acuerdo al lugar, pero creo que sería algo elegante que, bueno, si no mostraría mucho de arriba por ahí sería como más sexy, ¿no? Para llamar la atención, algo así que mostraría las piernas o mostraría más el escote por ahí, más cerradito de abajo. Depende del lugar, sí, pero trataría de ir, digamos, así elegante. Dice, jugar con los ojos tapados potencia los sentidos, jugar con fragancias, texturas, así potenciamos los otros sentidos. Sí, por supuesto, todas esas cosas, todos esos juegos, estaría muy bueno que me cuenten cuáles son sus técnicas, qué es lo que hacen. Así que, bueno, vamos a estar hablando todo de eso. Y, por supuesto, que potencia todos los sentidos. Bueno, ¿quieren? Leo un, si quieren, algo más y vamos a comenzar. Así le doy los tips para que puedan hacer esta receta. Si quieren para hoy mismo, porque hay, en su mayoría, digamos así, pueden hacerlo normalmente. Y traemos, si tenemos tiempo también, los bombones. Que, bueno, acá como les dije, les contestamos en la semana del día de la dulzura. A la televisión le falta el olor. Si fuera así, nos gustaría sentir tu perfume. Bueno, tengo gustos por las cuestiones por ahí de perfumes. No, no me gustan mucho los intensos. Sí me gustan los más florales, cítricos o como ese olor a talquito de bebé, así, a cosas suaves. Esos son mis gustos en perfumes. Bueno, paso a contarles de lo que viene para la semana que viene. Se viene una producción. Están todos preparando el lugar de la cocina para ustedes poder traer una producción muy genial, tanto privada como lo que van a estar viéndome cocinando en vivo, ¿sí? Todo esto requiere mucha producción, así que, bueno, ahora les voy a dejar lo que es la receta, el paso a paso por mis redes sociales. No se olviden, Shilu Live, ¿sí? Por Miami TV. Así que, bueno, voy a estar contándoles un poco el paso a paso. Sé que por ahí es más difícil tomarlo como nota, pero, bueno, ustedes les di el momento para que puedan buscar ya algo para poder escribirlo, porque la verdad que no se lo pueden perder. Cuando vean las imágenes, van a ver. Y, bueno, esto es lo que comí ayer. Y también voy a traerles, que se me ocurrió, yo en casa tengo una pizarra magnética que tiene, bueno, un smart todos los días y ahí tienen, ahí yo tengo, me organizo con todo lo que tengo que comer, dirán, durante toda la semana. Es muy importante la organización. También al principio por ahí va a ser como más difícil acostumbrarse a los que no tienen ese hábito, pero la verdad yo les puedo asegurar que les simplifica la vida un montonazo y un montón que ustedes frijen también las cosas, que puedan hacer una inversión en ir guardando los tuppers, las cosas, es también súper importante. Bueno, ahora les voy a traer la receta de lo que son unas hamburguesas energéticas. Muchos me han comentado que tienen problemas para, a veces de energía, para poder hacerlas, para poder hacer las cosas. Bueno, esto es una alternativa que ustedes se van a hacer. Si dos grandes o se pueden hacer cuatro o más y si son más en la casa y todo el resto que quede es para frizar. No sé en el caso de ustedes a donde viven si hay promociones de carne picada especial. Esto se puede hacer de carne picada o los que no consumen carne se puede hacer de garbanzo o aduki. Esto sería el poroto colorado o la aduki. Así que tenemos esas tres alternativas para poder hacer lo que nos aporta proteínas. Y, bueno, nosotros veníamos hablando de poder estar con energía, de poder consumir cosas saludables. Bueno, en este caso yo lo que hago es batir un solo huevo o si voy a hacer una preparación para frizar, voy a poner tres huevos porque esto se va a adherir, ¿sí? Para en este caso vamos a estar batiendo, vamos a estar incorporando especias. En especias yo lo dejo a gusto personal. En mi caso lo que le puse fue pimentón, pimienta blanca, un poquitito nomás de provenzal. En mi caso el ajo mucho no me va, pero es importante para el gusto, ¿no? Que le den paso, le puse muy poquitito y opto por la sal marina. Entonces, vamos a incorporar todo esto con un poquitito de leche descremada. En este caso yo siempre la preparo en polvo, le pongo una cucharada y le pongo 200 de agua, lo mezclo y lo incorporo. Esto lo mezclo bien y lo que vamos a hacer luego es incorporar la carne o los garbanzos que van a estar ya pisados o procesados. Y también, eso es a su gusto, ¿sí? Y también, si no, la otra opción que vengo a traerles es la de aduki y la de porotos colorados. Luego de hacer esto, vamos a mezclar, vamos a mezclar muy bien y vamos a incorporar para que le dé la consistencia la avena. En el caso de los que son celíacos pueden optar por la premezcla, ¿sí? También muchas personas les ponen cereales a las hamburguesas para darles esto. Y esto es para sustituir el pan rallado, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es darle la forma. Algunos tienen en sus casas un círculo, algunos lo hacen con una taza u otros simplemente con las manos lo hacen. Lo ponen en la sartén. La sartén puede tener apenas un poquitito de aceite de oliva. Y, bueno, ahora sí, a gusto personal, una vez que tengan ya la cocción, de que estén bien doraditas, de que estén cocinadas. En este caso yo vengo a pasarles una foto que lo hice con, lo acompañé, dos hamburguesas. Le puse como aderezo un poquitito de mostaza, repollo, tomate y a mí me encanta, además, muchísimo el puré. Pero ustedes pueden hacerlo, los que están en descenso de peso, también con calabaza. Eso lo van eligiendo ustedes o me pueden ir consultando y ir contando las variaciones que ustedes van teniendo. Por último, yo no quiero que se pierdan, vamos a también subir las fotos de lo que son los bombones, ¿sí? No llegamos por ahí a poder contarles la diferencia, pero hice dos alternativas. Para los que están en el plan del descenso de peso, les hice uno para que ustedes puedan consumir. Y después le hice una imitación y creo, me atrevo a decir que mi imitación super, pero superó a la del Ferrero Roger. A mí me gusta mucho más la mía propia. Pero bueno, vamos a poder compartirla, se los prometo el día de mañana porque hoy no llego a poder contárselas a la receta. Aparte, quiero que lo vean. Pero sí les voy a compartir rápidamente lo que es, la que es apta, ¿no? Bueno, necesitan solamente dos bananas, necesitan cacao y avena o premezcla. Y el chocolate que se derrite, ustedes en este caso van a gustar si quieren ponerles frutos secos o no. Esto lo recomiendo de que se mezcle todo menos la cobertura del chocolate y lo que se van a hacer es con estos sonbollitos. Si a ustedes les gusta la crocancia para esto, lo que se usa generalmente son los maní o los frutos secos o las obleas, ¿sí? Como las obleas por ahí no tienen, digamos, no es apto para todos, las que generalmente vienen, que podamos triturar, sí, los maní. Entonces, bueno, vamos a hacer todo eso en preparación. Le vamos a poner unas gotitas de stevia y ya teniendo esos bollitos, los ponemos en la cobertura derretida de chocolate cacao. Tiene que ser amargo, sin azúcar. Y, bueno, ahí ya va al freezer y tenemos los bombones que son aptos para todos. En este caso vamos a estar después mostrando las fotos con las 2 alternativas y, por supuesto, no se preocupen los que por ahí no entendieron la receta mucho de los bombones, pero es muy, muy, muy fácil y se las voy a estar dejando por las redes sociales para que puedan ver el paso a paso, para que puedan ver la foto de cómo queda. Así que, bueno, les agradezco, les agradezco un montón por estar. No se olviden del día de mañana estar súper cómodos porque vamos a traer unos ejercicios para que ustedes puedan realizar desde su casa. No necesitan nada, nada de instrumentos. Vamos a hacerlo simplemente de parados. Así que, bueno, solamente ropa cómoda desde su casa para que puedan empezar a mover ese cuerpo, para que puedan empezar a cambiar esos hábitos. Y, bueno, voy a estar, por supuesto, con lo que le prometí, de responder alguna de las preguntas, de traerlo de los bombones. Así que, bueno, Kilo Live por Miami TV, 1PM. Síganme. Un beso grande. Que tengan hermoso día a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.